¡Claro que ya comenzamos! ¿Qué tema? Jueves de sexualidad con Joel Arellano. Querido auditorio, comunícate al 36471883 y 3192190. El whats ya lo conoces, 3310190712. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, Radio Mujer 92.7 FM, Un Café Contigo, por Tuning.com y todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Qué tema, Joel? Disfunciones sexuales en los hombres. Sí, mira, creo que este es un tema bien importante. La vez pasada hablamos sobre las disfunciones sexuales en mujeres, pero este en particular para mí me resulta muy interesante porque si bien ya había comentado también la vez pasada, hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay muchas cosas alrededor de las disfunciones sexuales en las mujeres y que por lo mismo las mujeres pues a veces no hablan del tema. En el caso de los hombres es aún peor. Es muchísimo más un tema tabú que incluso entre los mismos hombres muchas veces no se habla, ni siquiera entre los grupitos de amigos. Porque está el miedo, está la vergüenza, es este rollo cultural de que por ser hombre tienes que ser cumplidor, tienes que ser rendidor, tienes que presumir que eres como un pavo real. Sí. Y entonces hablar de un problema de este tipo, incluso con los amigos, les cuesta mucho trabajo a la mayoría de los hombres. Necesita haber mucha confianza para que alguien se atreva a hablar de esto. Y es más común que las mujeres acudan a servicios médicos o a servicios profesionales cuando notan que hay algo extraño que a que lo hagan los hombres. No, y las mujeres lo publicamos. Oye, fíjate que me salió un puntito aquí, me salió un puntito acá, traigo una bolita aquí. Oye, fíjate, o sea, cuando lo publicamos entre nosotras y pedimos apoyo para una referencia médica, para un lugar donde sacarnos algún estudio, análisis, me sorprende que entre los hombres haya este silencio. Sí. Y además hay otras cosas, fíjate, algo con lo que yo estoy un tanto peleado, somos un país donde la automedicación está lo que da. Ah, sí. Y entonces una de las disfunciones sexuales más comunes que hay en los hombres es la incompetencia eréctil, que el hombre no tenga erecciones o sean erecciones defectuosas, bueno, no defectuosas, sino no completas, erecciones un tanto. Cortas. Cortas, etcétera, ¿no? En vez de entonces el hombre buscar la ayuda de un profesional, de buscar la ayuda de un médico, de un neurólogo, de un andrólogo, van a la farmacia y como les pueden vender sin receta, estas famosas pastillitas azules y otras marcas similares consumen para, este, de alguna manera eliminar su problema de erección. El problema es que estos medicamentos, si no están administrados por un médico bajo vigilancia de un médico porque va a alterar, va a provocar cambios en el sistema cardiovascular de este hombre, si no se tiene esos cuidados, puede generar otros problemas de salud. Y como además es un medicamento que se consume más por hombres mayores de 45, 50 años, a esta edad, pues también es común que los señores tengan hipertensión y colesterol alto, triglicéridos altos, un montón de enfermedades crónicas, este, crónicas que pueden afectar el sistema cardiovascular y si le suman el tomar medicamentos propios para controlar la hipertensión y luego tomar la pastillita para poder tener erecciones, es una mezcla. Es una bomba. Sí, que puede afectar su salud. ¿Te parece si platicamos de esto en el siguiente bloque? Claro que sí. Y en este momento con Carla Abreu nos vamos, esta extraordinaria canción. No me arrepiento, nosotros, claro, regresamos. ¿Por qué te prometí que no lo haría? Pero no sabes lo difícil que es no dejar todo salir. Disfunciones sexuales en los hombres, claro, jueves de sexualidad con Joel Arellano. Joel, esta parte que dejamos pendiente en el bloque anterior, a ver, ¿qué repercusiones sexuales, para no meternos en la parte médica, puede tener alguien que se automedica estas pastillitas azules y otras más? Porque los jóvenes hacen también combinaciones de estos bebidas que tienen taurina con ABCD y estas combinaciones para que todavía tengan una erección más prolongada, etcétera. ¿Qué consecuencias sexuales tienen? Mira, en el caso de los jóvenes, para empezar, si eres un hombre joven, y estamos hablando, un hombre entre los 15, o vamos, alguien que lleva con una vida sexual activa cotidiana a los 20, 20, 35 años, ¿sí? A esa edad, si tú tienes una buena alimentación, practicas algo de ejercicio, digo, te puedes vivir en el gimnasio ni nada de esto, no necesitas la pastillita, no necesitas un medicamento que te potencie la sexualidad, ¿sí? A menos que verdaderamente exista un problema de índole biológico, si no lo hay, no lo necesitan. Sin embargo, hay una gran cantidad de hombres jóvenes que la están consumiendo y efectivamente mezclan este tipo de medicamentos con estas bebidas energizantes y a veces se hacen unas mezclas muy raras, no sé si estás enterada, en bares ofrecen ciertas bebidas, ciertos cócteles que son alcohol, que los hacen también con estas bebidas energizantes. Entonces, una mezcla de estas bebidas, alcohol más estos medicamentos, son verdaderas bombas que al ser hombres jóvenes, de momento no lo resienten, pero si se vuelve un consumo cotidiano, invariablemente van a tener afectación a su sistema cardiovascular, ¿sí? Hay casos ya registrados de hombres jóvenes que en esta querer, pretender ser máximo el ganador y no sé cuánto, quieren aguantarse sus seis horas en una entidad sexual, que eso es totalmente falso. te vas a provocar muchos problemas, consumen mucho el medicamento, más alcohol y a veces también incluyen otro tipo de sustancias, marihuana, coca, este tipo de drogas. Entonces, al rato tenemos chavos, veinteañeros, treintaañeros con ataques cardíacos. ¿O derrames cerebrales? Exactamente, con derrames cerebrales y si a esto le suman, por ejemplo, si fuman, aún más aumentan las posibilidades. Entonces, son bombas de tiempo que están afectando su cuerpo. Entonces, los hombres jóvenes no tendrían por qué utilizarla, no es necesaria, ¿sí? Y en gran medida este rollo de los jóvenes, de querer apantallar con el medicamento y aguantar horas y horas, insisto, tiene que ver con esa cuestión cultural, de convertirse en el macho alfa, el lomo plateado, no sé cuántas cosas de este tipo tan raras, pero eso normalmente hay una situación de competencia, que al final de cuentas esa es competencia con quién, ¿sí? No tiene ningún caso competir, porque los otros hombres también te van a inventar un montón de cosas. No sé cómo se manejen estas cosas realmente las mujeres, pero los hombres yo sí te puedo decir que a veces cuando nos juntamos comenzamos a largar de cosas que ya la mera hora de la verdad es como, ay, o sea, es puro choro, o sea, si tú me dices que estuviste con otras mujeres, yo te voy a decir que estuve con diez, no me voy a dejar. Claro. Aunque nomás estuve con una y eso es porque me fue bien, ¿sí? Es decir, hay este rollo de competencia que nos lleva a hacer cosas verdaderamente estúpidas cuando somos muy jóvenes y a veces los no tan jóvenes. Ya treintas, cuarentas y contando. Sí, entonces sí necesitamos estar muy al pendiente de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo y a partir de ello quiero vivir una sexualidad verdaderamente satisfactoria. Tengo que encontrar otros elementos. Ok. Sí. No se trata tanto de cuánto voy a ayudar, de si voy a estar con mi pareja tres horas y la voy a desgarrar a la pobre. Pues a lo mejor la pobre ya va a estar enfadada, ya va a estar así como que, ay, a ver, se acaba, ya déjame en paz. Sí. Más que eso es cómo me comunico con mi pareja, qué estoy transmitiendo de quién soy yo con mi pareja, cómo estoy estableciendo un vínculo verdaderamente íntimo a nivel emocional y obviamente también en lo sexual con mi pareja. Creo que eso es más importante que alardear de una potencia sexual. Sí, de ser macho, alfa, pecho, lomo, plateado, pecho, peludo, ¿no? Exacto. Qué difícil entender que la reafirmación y la seguridad de un hombre pueda depender de su tiempo de erección. Y eso es una de las causas de la disfunción sexual más común en hombres jóvenes, que tiene que ver con la eyaculación precoz. Entiendo que si de jóvenes están haciendo esto, no me los imagino a los 30, 35, 40, obviamente la problemática sexual será mayor. Claro, porque además viene un desgaste natural del cuerpo por el envejecimiento y vienen enfermedades, el desgaste va a ser mayor, por lo tanto también los problemas pueden ser más grandes o más graves o más diversos. Y con afectaciones emocionales sin duda alguna. Por favor, comunícate con Joel Arellano y conmigo, 36, 47, 18, 83 o 31, 22, 11, 90. Y el whats, todo tuyo, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vamos a qué canción. Enrique Iglesias nos canta. Alguien soy nosotros. Regresamos. Claro, claro que estamos de regreso. Disfunciones sexuales en los hombres. Joel, tenemos unos WhatsApp, ¿me permites? Claro que sí. Gracias. El de, el, voy a leer uno, dice. Hola, buenas noches, saludos y gusto saludarte, padrino bello, un mega abrazo enorme a los dos. Excelente tema, saludos desde San Nicolás en Nuevo León, nos manda muchos besos. Adivina quién es. Celia. Celia Moreno, hermosísima, te queremos. Y nos escribe lo siguiente, dice. El órgano más importante no está entre las piernas. Es el cerebro. Qué maravilla, ese me encantó. Sí, porque es a partir de lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos acerca de la sexualidad, lo que pensamos acerca del erotismo, lo que va a influir en cómo responde nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente, no hay que dejar de lado que, por supuesto, el cuerpo es cuerpo. Claro, o sea, no, digo, sentimos y sentimos. Entendamos que sí, y me encantó la frase, Leonor, mi querida Leonor, nos manda saludar, muchas gracias, Leonor Mariscal, igualmente para ti. Y bueno, qué maravilla que lo digamos así, el órgano más importante no está entre las piernas. Y en el bloque anterior, Joel, tú mencionabas esta parte de los jóvenes entre 25, 35 y hasta 40 años, el querer marcar esta parte territorial, porque aparte el mexicano por cultura, somos territoriales, hombres y mujeres. Pues no más el mexicano, o sea, eso es algo muy, muy generalizado básicamente en todas las culturas, incluso hasta los nórdicos que se consideran ahora como los más progresistas y demás, siguen siendo los hombres muy de marcar territorio. Es que la verdad, la verdad, como los perritos hay que mear el lugar para decir a los demás machos, este es mío. Este hombre es mío, este espacio es mío, porque qué difícil es que psicológica, emocional o conductualmente un hombre sienta, bueno, me lo imagino aquí, tú nos contestarás, sienta que territorialmente está siendo invadido, obstruido o desplazado y esto afecta su vida sexual y su erección. Claro, porque entonces es una lucha constante, porque yo tengo que demostrar que soy este macho, que mi hembra, que mi mujer, que mi esposa, novia, lo que sea, con quien tenga relación, sí, el tengo que demostrarle que me interesa, que estoy aquí, pero además tengo que alejar a toda la competencia posible. Esto es un, por una parte, tiene que ver con esta parte animal que aún tenemos los humanos, sin embargo, tiene un fuerte arraigo cultural, tiene que ver con esta parte de cómo construimos nuestras creencias acerca del amor, acerca de las vinculaciones a pareja, donde pareciera que mi pareja es mi propiedad y como es mi propiedad, tengo que marcarla, tengo que señalar que es mía y por lo tanto nadie más se tiene que acercar. Mira, la verdad es que nadie es de nosotros. Ni nosotros mismos dicen por ahí. Sí, y si acaso podemos aspirar efectivamente a ser dueños de nosotros, nada más. No, y la autorresponsabilidad de tu propia vida, pero esto de te pertenezco, no es lo mismo de me entrego. Y me entrego yo con una conciencia de qué es lo que quiero conseguir contigo, lograr en pareja, etc. Pero fuera de eso, el soy tuyo, no. No funciona. Esa es una mentira. Y esto, claro que va ligado directamente a las disfunciones sexuales en el hombre. Por supuesto, porque entonces, en caso de, aquí hablando de los hombres, como es mi pareja, yo le tengo que satisfacer. Soy yo quien la tiene que hacer gozar. Soy yo quien la tiene que llevar al paraíso del placer. A ver, esta carga, esta responsabilidad, ¿sí?, genera una gran cantidad de estrés en los hombres, porque tiene que satisfacer ni siquiera los verdaderos deseos de la mujer, hablando de parejas heterosexuales, ni siquiera los verdaderos deseos de la mujer, lo que él piensa que ella espera de él. Sí, a lo mejor una mujer dice, yo quiero que me soban los pies media hora. Y con eso, a lo mejor ella es la más feliz del mundo en ese momento. No tres horas de eyaculación, digo, de erección. Y, pero entonces, como seguimos manejándonos en estos contextos machistas, en estos contextos de tener que cumplir fantasías que son más masculinas que femeninas, ¿sí?, no, los hombres no escuchan a sus mujeres. Ayúdame con algo, ¿cómo hacer las mujeres para que esta parte territorial y emocional no se sientan ellos invadidos, desplazados, afectados? ¿Qué tenemos que hacer, decir, pararnos de cabeza, marchar por cualquier avenida fuerte de aquí de Guadalajara de México con una pancarta? O sea, no te preocupes, todo está bien. Es decir, desde tu rol de hombre, desde tu punto de vista como terapeuta, como sexólogo, como docente, como académico, en tu rol masculino, ¿qué le dices a la audiencia femenina que se encuentra en esta disyuntiva de cómo le hago para que mi novio, mi pareja, etcétera, tenga la tranquilidad que no hay que, como dices tú, miar ahí alrededor, de que allí estamos, que somos felices, de que queremos estar con esa persona y no con otra, que no sientan esta parte de, de me estoy desplazando, me estás desplazando. Sí. Mira, por una parte, yo creo muy importante estar presente ahí. Sí. Mira, las mujeres son más educadas en una cuestión auditiva y más de hablar. Los hombres no somos tanto de eso. No se nos educa de esa forma. Lo podemos desarrollar, pero requiere un entrenamiento, como lo han tenido las mujeres. Y entonces, por una parte, sí, que las mujeres nos pueden decir a nosotros, aquí estoy, y si estoy contigo es porque yo quiero estar contigo, podría estar con alguien más, pero no quiero. Estoy aquí. Eso. Sí. Y además de decirlo, con las conductas mostrarlo, que eso es algo que es más comprensible para el hombre. Ok. Sí, más que las palabras. No estamos entrenados. Digo, si nos hacemos terapeutas, tenemos que entrenarnos el doble que las mujeres terapeutas para escuchar. Sí. Sí, porque no aprendemos a escuchar, no se nos enseña. Y entonces, es más que una conducta. Eso por una parte. Sin embargo, aquí yo quiero dejar algo bien claro. De ninguna manera las mujeres se pueden hacer responsables de las inseguridades de los hombres. Eso no puede ser. Porque si no, se van a convertir en mamás, no en parejas. Y lo que menos necesita un hombre adulto es que su pareja sea una segunda mamá. Eso lo va a infantilizar más y va a ser todavía más más intensa la inseguridad. Que obviamente se verá reflejada en su vida sexual, entre otros. Entonces, yo me siento inseguro ante una mujer que se muestra fuerte, que se muestra poderosa, que no sé qué hacer ahí. Y me hago más chiquito y eso me da más miedo. Porque una mujer así fácilmente me puede dejar. Puede llegar otro que le puede llenar el ojo y me puede desplazar. No, de ninguna manera las mujeres pueden hacerse cargo de las inseguridades de los hombres. Definitivamente. Es un trabajo que nos toca a nosotros hacernos cargo. Lo que sí queremos de las mujeres es acompáñame, sin juzgarme, a poder yo transitar esto. Que a los hombres también por la educación que recibimos, somos muy valientes para entrarle los golpes con el que se nos ponga. Pero órale, llégale. Sí, sí, macho alfa. Macho alfa y nos damos a los golpes. Pero no me toques el tema de hablar de emociones y de sentimientos, porque ahí se nos caen los calzones. Porque no somos educados para atrevernos a sentir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nos da mucho miedo. Qué mensaje, querido auditorio. Y desde mi rol de mujer, de verdad, en nombre de todas las mujeres empoderadas, fuertes y valientes, quiero decir, somos sensibles, lloramos, tenemos miedo, nos asustamos, no sabemos qué hacer. Esa fuerza no es ni mental ni física, es del alma y del espíritu, pero necesitamos siempre ese lugar favorito que es los brazos del hombre que amamos, de la persona que amamos, con toda la vulnerabilidad que nos caracteriza. Y a veces somos mucho telón, porque la vida nos está dando la obligación de reaccionar así. Hombres, apapáchenos, no nos entiendan, no más quieran, ¿sí o no, Joel? Y también hombres, además de apapachar a su mujer, también ustedes apapáchense. Es algo que necesitamos hacer, porque de otra manera no podemos brincar a convertirnos verdaderamente en adultos. Y la disfunción sexual, como muchas otras, tiene que ver con la disfunción emocional y espiritual. Y claro, Joel seguirá hablando de este tema, regresando de esta hermosa pausa. ¡Qué canción, querido auditorio! ¡Disfrútenlo! Yuridia nos canta, ya te olvidé. Y nosotros, claro que regresamos. ¡Claro que estamos de regreso en Jueves de Sexualidad con Joel Arellano! Por favor, comunícate al 3310-190712, disfunciones sexuales en los hombres. Si quieres una llamada al aire anónima o con tu nombre, 3647-1883 y 3192-1190. Joel, tenemos unos WhatsApp, ¿me permite? Claro que sí. Gracias. Bueno, el primero nos dice, los hombres creen que es responsabilidad de ellos el hacerte llegar a un orgasmo, cuando creo, creo yo que es de ambos. Uno como mujer también tiene que conocerse y entre los dos, con comunicación, llegar al éxtasis ambos. Es anónimo y, obviamente, por la redacción, pues es una mujer. Sí. ¡Qué maravilla que piensas así, hermosa! Gracias por esta aportación que nos sirve y que nos orienta a muchos. Y es valiosa. Si no, la molienda no estaría completa. Tengo otro WhatsApp, querido Joel. Dice, guau, gracias por esas palabras de nuestro colaborador Joel Arellano. Bueno, hace unos años tuve una mala experiencia con mi ex esposo, en el cual me culpó de sus problemas de impotencia. Él atravesaba por un despido y siempre me celaba mucho. Con sus palabras de que se sintió inseguro a mi lado, acaba de responder una duda que mucho tiempo me atormentó. Siempre he sido fuerte de carácter, salgo a todos los problemas y creo que eso lo atormentó e intimidó. Es un saludo y, obviamente, es un mensaje anónimo. Fíjate, le acabas de responder algo que la torturaba. Y es que también aquí hay un aprendizaje en las mujeres de ser las cuidadoras, de ser las protectoras hasta del marido. Ok, a ver, como pareja, hay que aprender a turnarnos. Si yo en este momento de verdad me siento cansado, me siento vulnerable, siento que el mundo se me viene encima, yo espero de ti, compañera, que me puedas verdaderamente acompañar, que me puedas abrazar, que me puedas apapachar para yo recuperarme, poder otra vez tomar mi fuerza y seguir adelante. Y es turnarnos, porque la vida así es, ¿sí? No puede ser que solamente el hombre todo el tiempo siempre tiene que ser fuerte. La mujer siempre tendría que ser la vulnerable, la débil, la que hay que proteger. Porque además eso no es cierto. Vemos que en la realidad, como gran cantidad de mujeres, demuestran una gran fortaleza. Sí, la bronca aquí es que a los hombres los seguimos educando con una gran pobreza emocional. Seguimos educando a niños, convirtiéndolos en discapacitados emocionales. Mientras sigamos educando a nuestros niños de esta manera, seguiremos fomentando inseguridad en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Vamos a tener hombres inseguros y que con esta inseguridad se generan muchos miedos. El hombre entonces, por la manera en la que es educado, como no sabe manejar el miedo de una forma saludable, lo va a manejar a través del enojo. De la violencia. La violencia. Atrás de la violencia, no hombre, hay que preguntarnos, ¿qué miedo hay ahí? ¿Qué le duele? ¿Qué pasa con ese niño que está lleno de un cuerpo de un adulto, pero sigue siendo un niño asustado, que está respondiendo ante un estímulo y que no sabe qué hacer? Y esto también tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la forma en que el hombre puede responder. Un chavo, un veinteañero, que un día, porque a lo mejor está cansado, porque está deshidratado, X causa, no pudo tener una erección, eso lo va a angustiar terriblemente. Por toda la carga cultural, social, de tú debes tener siempre capacidad de erección, de ser fuerte, bla, 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 lo va a angustiar. Se va a preguntar, ¿realmente soy hombre? ¿Realmente funciono? ¿Realmente voy a poder? Y además con la carga de yo a la mujer la tengo que hacer, bla, 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 esa carga únicamente va a generar más tensión, más miedo, más angustia, más ansiedad, enojo como resultado. ¿Y cuántas veces con todo esto las parejas se separan y dañan lo más importante que es el amor y la confianza? Sí. ¿Tenemos un audio en cabina? Me dice, ¿tenemos tiempo para pasarlo? No, lo vamos a pasar hasta el siguiente bloque por razones de tiempo, para que no nos lo perdamos. Joel, qué importante es a todo nuestro radioescuchas, en el caso de los hombres, escucharte con este mensaje y entender que, pues bueno, disculpenme, lo tengo que presumir, nuestro sexólogo también es psicoterapeuta gestal y eso yo lo aplaudo, porque la única manera de resolver ese aquí y ahora con un daño emocional en este sentido, pues es echarnos un clavado en su historia de vida, sanar las heridas, ¿qué pudieron haber sido de qué? ¿de infancia, de parejas anteriores o de probablemente nuestras primeras experiencias sexuales? Yo creo que se irán las tres, sin embargo, por lo menos lo que ha sido mi experiencia en consultorio, sobre todo, es las experiencias infantiles, ¿sí? Si a un niño, a un varón, lo descalificamos continuamente, empieza a llorar porque le dolió, porque se cayó y le comenzamos a decir, no llore, no se vieja, aguante, si usted es macho, tiene que siempre ser fuerte, lo estamos discapacitando, le estamos enseñando que él para sobrevivir en ese medio, que es su familia, tiene que negar lo que siente, ¿sí? Qué fuerte se escuchó. Y eso es terrible, porque entonces va a haber una lucha entre, yo siento esto, pero se supone que no debo sentirlo, y como no debo sentirlo, no debo expresarlo, pero como lo tengo, entonces, ¿qué hago con ello? Me lo guardo, me lo trago. Eso va a generar problemas emocionales a largo plazo, porque vamos a crecer como hombres discapacitados emocionalmente. No soy, si no soy capaz de reconocer lo que yo estoy sintiendo, menos voy a ser capaz de poder observar, de identificar qué pasa con mi pareja. No puedo ser empático, cuando ni siquiera puedo sentirme, darme el permiso de sentir, de reconocer lo que estoy sintiendo, y de expresar lo que estoy sintiendo. Pero esto, claro que tiene una solución. Quédate con nosotros en el siguiente bloque. Yair, perdóname, nosotros regresamos. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar. Regresamos. 33, 10, 19, 07, 12. Disfunciones sexuales en los hombres. Entonces, ¿con quién más? Joel Arellano. Muchas gracias a Tavo, que ya nos avisa que yo ya estoy en mi casa. Claro que sí. Y Tavo me dice, me regalas un audio felicitando a Mateo, mi hijo, que cumplió un año, y a su hermosísima mamá. Por supuesto, querido amigo Tavo, un beso y un abrazo para Mateo, que ya es todo un chico grande, que está a punto de dejar el pañal. Y Ali, su mami, de parte de ese orgulloso padre y pareja esposo. Besos para toda tu familia, querido Tavo. Vamos preparando, que no me gusta. Estamos a la mitad, tres cuartos, un cuarto de ya nuestra taza de café. Y estamos obligados a hablar de la eyaculación precoz. Sí. ¿En qué edad se presenta más fuerte? ¿Cuáles son estos factores de que suceda? ¿Y qué hacen normalmente los hombres cuando les pasa esto? Mira, la eyaculación precoz es la disfunción más común en jóvenes, en hombres jóvenes. Mientras que la incompetencia ericta y la discapacidad de tener una erección firme o lo suficientemente duradera, satisfactoria, es de hombres mayores de 50 años. Bien, ¿qué pasa con la eyaculación precoz? Mucho está relacionado en estos hombres jóvenes precisamente con esta ansiedad por querer cumplir. Como yo soy el que tiene que demostrar que soy el fuerte y que además soy el que voy a dar de placer a la mujer, tengo que rendir ciertos parámetros que además son totalmente falsos. Parámetros que nos han impuesto la pornografía de estos hombres que parecen que duran horas y horas y que están con 10 mujeres al mismo tiempo y a todas las vuelven loquitas, ¿verdad? Ahí ves a todas las chicas con los ojitos de huevo cocido y retorciéndose como si de verdad fuera capaz de hacer eso. No. La mayoría de los hombres no somos capaces de hacer esas grandes proezas, pero si los jóvenes no entienden esto, quieren tratar de cumplir esas fantasías, se van a generar ansiedad y esta ansiedad puede desencadenar una eyaculación precoz. Son incapaces de controlar realmente sus sensaciones y terminan rápido. Eso puede ser un factor muy importante, es de lo más común. Puede haber también otros factores de tipo biológico, ¿sí? Por ejemplo, hombres que no están circuncidados, su glande es más sensible. Puede ser de una parte que también eso acelera un poquito la eyaculación. Pero se puede aprender a controlar. ¿Cómo voy a aprender a controlar? Primero, reconociéndome a mí. Como un hombre, como un cuerpo, como una biología y que no tengo que satisfacer, no tengo que aparentar ser el semental. No lo soy. Soy un hombre. Si logro entender esto, mi relación sexual, mi coito puede ser más satisfactorio, sin provocarme esta ansiedad. Es bien curioso porque este tema, sobre todo a los jóvenes, les espanta. Y pareciera que, como traenle la idea de que tienen que dudar una hora, dos horas, cuatro horas, se angustian aún más. Mira, las mujeres aproximadamente, cuando están excitadas, realmente excitadas para alcanzar el orgasmo, 20 minutos es suficiente. Después de esos 20 minutos, es bastante común que su lubricación comience a decair un poquito, porque ya pasó, ya la sensación de placer, ya vamos terminando. Pero si el hombre está con la idea de tengo que aguantar una hora, después de esos 20, 30 minutos para la mujer, ya deja de ser satisfactorio. Y lastima. Puede comenzar a lastima. ¿Por qué? Porque ya no está lubricando, su vagina ya puede estar seca. Es incómodo, ¿sí? Y hasta doloroso puede ser. Mientras que el otro, acá pensando que tengo que aguantar todavía dos horas. No. Que la voy a llevar al cielo incondicionalmente. No, 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 no. Vamos a seguir. A veces la vas a llevar al infierno más que al cielo. Exactamente, mejor sea incondicional con esta extraordinaria canción de Luis Miguel, la incondicional, y no la lleves, ámala. Vamos a seguir hablando de este tema. Regresamos. Claro que estamos de vuelta con difunciones sexuales en los hombres. El programa del día de hoy con Joel Arellano, Jueves de Sexualidad. Y estamos prácticamente en el cierre de nuestro programa. Gustavo Cuellar nos dice, sensacional programa, saludos. Muchas gracias, Gustavo, por este mensaje. Y Tavo nos manda una foto de su pequeño, de la cara que puso cuando, cuando escuchó el mensaje que le enviamos. Qué hermoso. Tiene como seis dientes. Se ve más grande de un bebé de un año. Pero bueno, ya está casi dejando el pañal este caballerito. Joel, ¿dónde interviene la parte en la eyaculación precoz, en estas disfunciones de las que tú nos has hablado en esta tarde? El resolverlas, el prevenirlas, el salirlas adelante, desde el acompañamiento con pareja y también desde la soledad. Porque muchas personas en nuestro auditorio no viven una vida de relación permanente. ¿Cuál serían estos dos caminos en ambos escenarios? Mira, aunque en este caso, hablando de los hombres, si no cuentan con una pareja en este momento, no están en una vinculación de pareja, me parece que de todos modos necesitan estar acompañados. ¿De quién? Del mismo. Sí. Esto es bien importante. Otra cosa con la que yo insisto mucho con mis alumnos, con mis pacientes, particularmente varones. También hay que aprender a estar con nosotros. No se nos enseña a estar solos con nosotros. Como hombre, estar conmigo, estar con mis sensaciones, estar con mis emociones. Por eso tú ves casos de hombres que quedan viudas inmediatamente se casan, mientras que las mujeres pueden estar viudas a los 40 años y el resto de su vida están solas. No se vuelven a casar. ¡Qué felicidad! Aprenden a estar con ellas. Claro. Los hombres no. Entonces, si en este momento yo no estoy vinculado, no tengo una vinculación de pareja, aprender a estar conmigo, acompañarme de mí. Y esto implica conocerme, apapacharme, cuidarme, darme lo que necesito, atenderme, buscar un profesional que me pueda ayudar, un médico, un urológo, un andrólogo. Si se requiere el acompañamiento de un terapeuta sexual, que me ayude a resolver este problema. Para que entonces, con la ayuda de estos profesionales, comience a explorar mi cuerpo de una manera diferente. A tocarme de una manera diferente. Conocer mis sensaciones biológicas, mis sensaciones fisiológicas. Y cómo pueden ir acompañadas también de mis emociones, de mis sentimientos. Cómo encajan unos con otros. Si ya cuento con una relación de pareja, estoy vinculado amorosamente, pues también tener el valor de, por un momento, por unos minutos, abandonarme en mi pareja, dejarme ser vulnerable en ese momento y poder decir, ¿sabes qué? Esto me sobrepasa. No puedo yo solo. No quiero que tú me resuelvas la situación. Solo que me acompañes. Sin juzgarme, sin criticarme, sin presionarme. Solo acompáñame para yo resolver. Creo que esto es bien importante para que los hombres que están pasando por disfunciones sexuales, las puedan resolver. Pero sobre todo es, realmente yo quiero hacerlo y el trabajo lo tengo que hacer yo. No puedo culpar a mi pareja de la disfunción. De ninguna manera, el único responsable de lo que pasa con mi cuerpo, bien o mal, satisfactorio o insatisfactorio, soy yo. Y de eso me tengo que hacer cargo. Nadie más se puede hacer cargo. Pero sí puedo solicitar ese acompañamiento. Y se vale. Y se vale decir, me siento mal, me siento triste, me siento aconcojado, me siento con miedo. Dame chance de acurrucarme en tus brazos un rato. Para respirar y hacer lo que yo tengo que hacer. Tú no vas a hacerlo por mí. Lo voy a hacer yo. Pero dame chance de este momento ser vulnerable. Y como mujer, que bueno, es maravilloso escucharte con este enfoque, Joel. Obviamente muy humanista, muy desde la sexualidad, muy desde el conocimiento, pero más desde el corazón. Y desde el ser, que desde el tener 30 mil eyaculaciones y de 30 mil litros. No. En la perspectiva femenina te puedo decir que cuando una mujer escuchamos ese suspiro que tú nos permites y ese dame chance, hoy no puedo, ese solo abrázame y déjame acurruco en tus brazos. Para las mujeres vale más un hombre así que un macho pecho peludo lomo plateado que quiera tener la razón en todo. Cuando un hombre dice, dame oportunidad, tengo miedo, estoy asustado, me equivoqué, no sé cómo, para las mujeres nos vale más un hombre que tenga esa vulnerabilidad y esa sensibilidad de la vida que alguien que quiera ser perfecto constantemente, porque eso cansa, agota y enfada. Y además no vas a poder lograrlo. No, y no podemos ayudar a alguien así. No, lo que vas a conseguir es que tu padre, que en este caso es la mujer, se va a retirar. ¿Para qué estoy con este que si él todo lo puede? Claro. Sí, y entonces este hombre se va a sentir aislado, incomprendido. Pero sí, pero es que también estás alejando a la gente, la estás rechazando, estás poniendo barreras. Y no se vale cuando hay amor y cuando hay ternura. Dice, que pasen bonita noche, como siempre, excelente tema. Gracias, Erika Hermosa. Padrino, me dio mucho gusto escucharte. Celia. Te quiero mucho. Claro, Celia Moreno, que nos manda una imagen con la que vamos a cerrar el programa. Dice, hay dos formas de levantarse bien. Una es con un buen sexo matutino y otra es con una buena taza de café. La mía con dos de azúcar, por favor. Y yo agregaría, no hay que limitarnos. Yo creo que no es una u otra. ¿Por qué no? Las dos. Las dos y más después, antes. Claro. O como tú quieras, pero nunca olvidé el café. Claro. ¿Despedimos este programa, Joel? Claro que sí. Nos vemos en 15 días con Joel Arellano, Sexualidad, en jueves. Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias. Querido auditorio, nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Y quédate en esta tarde con Divicio, ya anoche, y esta extraordinaria canción, Quizás. Hasta mañana. ¡Gracias!